Muy buenas familias, México está viviendo una auténtica película. Hoy un embajador de Estados Unidos se dirige hacia México y se queda boquiabierto al presenciar una cosa que ya vimos en el canal. Así que vamos a disfrutarlo y sobre todo felicidades y enhorabuena porque os espera una proyección de futuro brutal y realmente buena. Estos son buenas noticias para la gente que emplea, para la gente que vive alrededor y para la gente de México en general. Así que todo esto tiene algo bastante positivo. Al recorrido de la planta acudió el embajador de Estados Unidos en México, Quinsalazar, quien destacó este gran logro del gobierno capitalino que beneficiará al medio ambiente y reconoció. Si queréis más información tenéis el vídeo en el canal, os lo pondré en el comentario fijado y lo veis si queréis porque es espectacular. Que le gustaría ver una planta similar en su país de origen en Estados Unidos. Que le gustaría incluso hasta copiarlo. Ahora, nada más aclarar, de este proceso hay construidas en el mundo como cuatro o cinco plantas nada más. Es un proceso, es la más grande, es un proceso bastante, bastante nuevo. Entonces es en este momento la combinación más grande de este tipo en el mundo todavía. Y lo que digo, porque construimos una planta recicladora de orgánico de mil toneladas que tenemos en Vallejo. Estamos construyendo otra de mil toneladas que va a estar en San Juan de Aragón. Entonces el reciclado es a través de plantas muy modernas, reciclamiento. Otro día lo llevamos allá, embajador, a que conozca esa planta. Además no emite, no emite ningún tipo de residuo al medio ambiente. Esto entra, esto entra en el... Lo explica muy bien en el vídeo que vimos, lo tendréis en el comentario fijado porque esto realmente lo que hace es coger basura, convertirla en energía y no contaminar nada. Primer equipo azul que vimos al fondo. Ok. De ahí pasa la licuadora. Es una auténtica barbaridad. Y hacemos una especie como de pulpa, donde le agregamos un poco de agua de proceso. La cara del americano. Después del reactor, producimos este, que es el famoso hidrocarbón. Así es como sale. Ok. Incluso el olor, pueden apreciar que es un poco como a café tostado, algo así. Qué bueno está el café de energía. De la basura. Ok. Y de aquí, después de pasar el filtro prensa. Es basura y huele como a café. O sea, ni huele. Justamente donde ya salen... Ahí estás, ahí estás. Eso de que no olía, yo no lo sabía, la verdad. Y así es como queda ya al final del proceso. Esto es como el carbón para barbecue. Y sale carbón para barbacoa. Es increíble. Y quizás aquí la parte interesante de ver es que esto era CO2 atmosférico. Que las plantas capturaron vía fotosíntesis y ahora lo tenemos en sólido. Y así puede estar por cientos o miles de años. Entonces, si lo quemamos, es un proceso carbono neutro, como en el cambio climático. Y si lo metemos al suelo como mejorador de suelos, entonces lo estamos secuestrando y estamos quitando CO2 de la atmósfera. Y eso es hoy en día lo más importante para el cambio climático. O sea que además la contaminación que hay alrededor la absorbe también a la Tierra para que la Tierra sea también más como si fuera un abono natural. Carbonización hidrotermal. Y ahora aquí se va viendo lo que se puede hacer con la tecnología. Ejemplar, como lo han platicado mis colegas, un ejemplar mundial. Que la tecnología de este proyecto se pueda llevar a otras ciudades, sí a México, pero también a los Estados Unidos. A ciudades como Denver y New York y San Francisco y Houston. Donde hay están tratando de solucionar los mismos problemas, ¿no? Entonces... Además en Estados Unidos con el nivel de productividad que tienen y los niveles tan elevados de población, de fábrica y tal. Porque en Estados Unidos no es como México que está todo súper repartido con muchos pueblos. Estados Unidos está como muy masificado. Entonces esa parte vendría de perla esto. Que México, que la ciudad de México, va adelante enseñándole a lo demás del mundo. Es algo que nosotros, de la parte del presidente Biden, aplaudiamos porque van en muy buen camino. El 22, 3, 4 de abril. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Esto lo va a copiar el mundo entero porque esto es una maravilla. Y aquí empieza. Lo dije hace escasas semanas y aquí está la realidad. Estaremos en una reunión mundial en mi estado natal de Colorado. Colorado. Donde vamos a levantar este concepto. En inglés se dice Net Zero Cities. Esto también conlleva una noticia que mucha gente a lo mejor no cae en el dato. Pero es que posiblemente la gente que quiera a lo mejor y ha estado unido un año a trabajar y a vivir o lo que sea. Esto le puede venir muy bien como puerta a la hora de ir allí a trabajar en este proyecto. Y sobre todo si has sido partícipe de la primera fábrica. Ir de allí y tener conocimiento será algo fundamental. No sé la traducción así a español, pero Ciudades Carbono Cero. Y queremos asegurar que la Ciudad de México, por el liderazgo de la jefa de gobierno, doctora Scheinbaum, podemos hacer unos ejemplares de lo que están haciendo ustedes acá. Para que lo demás del mundo vaya conociendo qué se está haciendo acá. Es que nada más que se hace famoso el proyecto, lo normal es que lo quieran aplicar al resto de países. Lo bueno que tiene es que México es el pionero y todos esos países van a pedirle información a México para ver cómo se hace y conviene a México para futuros negocios. También allá, obviamente, muchas de las ciudades de los Estados Unidos también llevan ya proyectos. Entonces, no más para concluir, darle las gracias a la doctora Scheinbaum, la jefa de gobierno, que con su entusiasmo, pues hablamos de este proyecto ya hace tiempo y que vinimos acá para ver qué se estaba haciendo. Y no es la primera vez que hablamos de esto, de la importancia del cambio climático, las energías, las eficiencias, todo eso. Ten en cuenta que es una fábrica que va a transportar basura para convertirla en energía y está más limpio. Que nada, esto parece otra cosa. Porque es algo que ella ya lleva mucho tiempo trabajando para hacer los sueños realidad. Aquí se ven estos doctores que saben muchísimo más que lo que yo voy a saber en mi tiempo. Pero se ve aquí que en los sueños los soñadores son los que hacen el futuro. Y aquí se ven los soñadores y se ve la realidad de este piloto. Era algo impensable. Voy a regresar otra vez para ver cuando ya van hasta más avanzados. Felicidades. Gracias. La verdad que una auténtica barbaridad está muy bien y dentro de lo que aparte de que está bien, el hombre americano es importante que también es bastante educado, tiene conocimiento, sabe reconocer la capacidad que ha tenido México en inventar algo en el que la mayoría de la gente probablemente ni fuera capaz de haberlo pensado. Y eso pues son buenas noticias y el reconocimiento de ese algo tan bueno pues siempre viene bien. Además, siempre, no sé si os pasa, me hace mucha gracia ver a un americano hablando español. Imagino que a ellos les hará igual cuando nosotros hablamos inglés por primera vez y tal. Es muy gracioso, no sé, pero a mí personalmente me resulta muy divertido ver a un americano hablando español. ¡Adiós!